El departamento de Cochabamba, es la tercera economía más grande, e importante de Bolivia. Debido a esta situación, y gracias a su rápido crecimiento, y desarrollo que ha experimentado en los últimos años, es que actualmente desarrolla una serie de megaproyectos que acelerará, y dinamizará, su desarrollo en los próximos años. El proyecto eólico Colpana, en su tercera fase, comprende la construcción de 17 aerogeneradores, que ampliará su potencia, hasta llegar a los 78 megavatios de energía limpia y renovable, que será destinado principalmente para la exportación de electricidad. Este hospital de cuarto nivel, tendrá un servicio especializado para el tratamiento del cáncer, que contará con grandes laboratorios para la investigación de distintas enfermedades, y permitirá que nuestros profesionales, ya no tengan la necesidad de especializarse en el exterior. Este estadio, se convertirá en uno de los estadios más grandes y modernos de Sudamérica, con una capacidad de más de 60 mil espectadores, que será para el orgullo de los cochabambinos. Este megaproyecto, tenía que ser ejecutado para los Juegos Sudamericanos 2018, sin embargo, ante la sorpresiva negativa de los opositores, y los dueños del hipódromo, no fue posible su construcción. Actualmente, los terrenos donde será construido este moderno estadio, ya le pertenecen al Gobierno Nacional, y su construcción demandará más de 150 millones de dólares. Con la reconstrucción de la Y de la Integración, se podrán conectar de una manera más rápida a Cochabamba, con Santa Cruz y Chuquisaca. Esta anhelada obra, produce actualmente 120 megavatios de energía eléctrica, que está destinado para el consumo de electricidad en el área metropolitana de Cochabamba. Pero lo más importante, es que esta presa de 120 metros de altura, tiene la capacidad de almacenar más de 180 millones de metros cúbicos de agua, que garantizará el abastecimiento de agua en Cochabamba por más de 20 años. La hidroeléctrica San José, tiene como objetivo incrementar la producción de energía eléctrica, aprovechando la cuenca del río Paracti, en el municipio de Colomí, que garantizará la distribución de electricidad en el trópico de Cochabamba. Esta central hidroeléctrica, actualmente está en estudio y su construcción garantizará más energía eléctrica, para la exportación de electricidad a otros países. Esta carretera ya cumplió su vida útil, y es por eso que se está reconstruyendo, para hacer crecer la agricultura, y para dinamizar aún más, el comercio entre Cochabamba y Santa Cruz. Cochabamba se sube al tren del desarrollo y la modernidad, con la construcción del primer tren eléctrico del país. El tren metropolitano de Cochabamba, alcanzará los 80 kilómetros por hora, con una extensión de 42 kilómetros, en 43 estaciones que están distribuidos en 3 líneas de tren. El proyecto consiste, en la ampliación de la planta termoeléctrica entre ríos, en base a bloques de ciclos combinados, que se podrá ampliar la capacidad de esta planta, hasta llegar a los 480 megavatios. Cabe resaltar que su construcción, requirió la llegada del avión más grande del mundo, que transportó unos módulos de caldera y otros componentes de esta moderna termoeléctrica. Para la ejecución de este megaproyecto, es que se está construyendo en su primera fase una presa de 90 metros de altura, que generará 280 megavatios de energía eléctrica para la exportación. Este megaproyecto, aprovechará el caudal del río Paracti, con la construcción de tres grandes centrales hidroeléctricas, que juntas producirán 313 megavatios. Este megaproyecto, aprovechará el caudal del río Juntas Corani, con la construcción de dos grandes centrales hidroeléctricas, para la producción de electricidad, que será destinado para la exportación. Con la ejecución de la Ciudadela del Conocimiento, Bolivia avanzará en su soberanía científica y tecnológica. Así, Cochabamba generará ingresos económicos a través de la producción del conocimiento científico, desarrollando software y dispositivos electrónicos, para satisfacer las necesidades de Bolivia, y para exportar tecnología boliviana a otros países. Esta mega construcción, es sin duda la carretera más importante de Bolivia, ya que es parte del eje troncal, que une a los departamentos más grandes y poblados de Bolivia, y con su ampliación a cuatro carriles, permitirá aumentar mucho más, el dinamismo económico de nuestro país, y también beneficiará a otros países que pasarán por Bolivia, para usar la ruta bioseánica. ¡Gracias! 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 Con la construcción de estas grandes carreteras, Cochabamba se consolidará como el distribuidor vial de Bolivia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!